El mundo del Telemundo Canal 51 de Telemundo A continuación, Noticiero 51 ...de presos políticos cubanos WSCV, Canal 51 de Telemundo A continuación, Noticiero 51 ¿Y sabían ustedes que nosotros... A continuación, Noticiero 51 WSCV, Canal 51 de Telemundo Da comienzo a su edición nocturna de noticias A las 11, Leticia Callaba y Oscar Asa En su Noticentro 51 Donde los expertos marcan la pauta Este es su Noticiero 51 Con noticias, noticias y más noticias Muy buenas tardes Y con muchísimo gusto le doy la bienvenida A mi nuevo compañero de labores, Ambrosio Hernández Estamos felices de tenerte aquí, Ambrosio Sigue picante la salsa de Andy Montañez El cantante boricua ataca a los kiwanis de la pequeña Habana La confección de unas prendas le cuesta más que trabajo y sudor A un grupo de familias de Jane Y hablando de familias, las que residen en este parque de casas móviles Está perdiendo el sueño con una nueva ley de sonificación Y los grandes de la AM Conozcan a las principales figuras hispanas de la radio local En nuestra nueva serie especial Muy buenas tardes y bienvenidos a la edición estelar de su Noticiero 51 Les habla Leticia Callaba, Ambrosio Hernández está enfermo esta tarde Y nuestra noticia titular del día llega de la isla del encanto Donde el salsero bonito Andy Montañez Este es Telemundo Noticiero 51 en el fin de semana Con Félix Guillermo Y Teresa Martínez Este es Telemundo Noticiero 51 primera edición Con José Camilo Lisset Mari Y Felipe Ferro con el tiempo Noticias de las 11 y 30 de la mañana Detienen al joven que prometió una masacre en su escuela Pusieron Esta anciana narra a Telemundo 51 Los momentos de horror que vivió cuando según ella su vecino la asaltó sexualmente Tenemos los detalles Y la policía de Miami-Dade necesita su ayuda para encontrar a la persona Y conozca a quienes hicieron rock en Cuba contra viento y marea cuando estaba prohibido En el reportaje especial Rock Cubano Underground Telemundo 51 a las 6 comienza ahora ¿Qué tal tengan todos? Muy buenas tardes Agentes de la policía de Miami Beach han acudido al lugar Esta tarde en Telemundo 51 El régimen castrista dice que no permitirá la entrada al país a cubanos que no tengan el pasaporte en regla Siempre tenía una sonrisa de oreja a oreja A una semana de su muerte compañeros de congregación se unen en oración para recordar a uno de los suyos Hola que tal comenzamos la mañana con aguaceros pasajeros Lluvia intensa para el sur de la Florida este fin de semana debido al sistema de baja presión Que se encuentra en el mar Caribe y hablamos además Se viven momentos tensos en un vecindario del suroeste de Miami-Dade debido a un hombre atrincherado y fuertemente armado Les tengo los detalles a continuación Debate este mediodía contra reloj para acabar con el cierre ¿Qué tal? Buenas tardes A continuación en el noticiero la detención en Cuba del regotonero cubano Noticias a las 6 de la mañana El mundo del espectáculo llora a una gran perra ¿Qué tal? Tengan todos muy buenas noches Bienvenidos Una aparente disputa familiar ¡Gracias! 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 ¡Razen het NFL! ¡Gracias!